¡Yeah! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Borjitas que te veo! Es que siempre me está haciendo el panolio, bromas o... A la que te despistas Ya está aquí haciendo alguna cosa ¿Qué pasa? Que no tienes bastante barba, bigote Le ha gustado el moreno Bueno chicos, estamos aquí Hemos dejado... Venga, vamos vestidos de bici ¿No veis las bicis? Están aquí Bici, bici Nos hemos parado ¿Eso no podías enseñarla aún? ¡Sí, sí, sí! ¡Spoiler! ¡Spoiler! Nos hemos parado aquí porque mirad Qué paisaje que tenemos detrás más bonito El mar, los barcos Aire limpio y libre En la parte de Barcelona, que esto es complicado Estamos en la zona de Montjuic Para explicaros cuál va a ser nuestra próxima aventura Y nuestra próxima aventura Va a ser... ¿Borjitas? Pedals de Canal d'Urgell Pedals de Canal d'Urgell ¡Hostia, qué enfascista! Tendré que hacer yo el de redoble ¡Venga, va! Un, dos, tres Pedals de Canal d'Urgell Es idiota Y me ha dado hasta tostios A ver si me voy a tragantar Es la próxima aventura que vamos a hacer la semana que viene Empezamos el domingo que viene Ya viajamos hacia allí Y será lunes, martes y miércoles Tres etapas Y os vamos a explicar las características que tiene esta etapa Ahí digo esta etapa Esta aventura Y por qué Al final es una aventura que se puede hacer durante todo el año cuando vosotros queráis Es decir, esto muchas veces me lo habéis preguntado Estas aventuras de pedales del mundo ¿Se hacen solamente una vez al año? No Las podéis hacer cuando vosotros mejor os vaya Borjitas y yo hemos escogido hacerlo ahora por un motivo muy claro Pedals de Eugén es una ruta slow Slow Y eso significa cuenta A ver, que a diferencia de pedales de foc Pedals de foc Pedals de foc Pedals de foc No le apetezca pegarse por los 6.000 metros de desnivel que tenía Pedals de foc Que sería mi caso Que sea tu caso y el mío ahora Y quiero hacer las cosas un poco más slow Entonces disfrutar más de los paisajes, de la compañía, de las familias Dicen que se puede hacer con niños más pequeños Incluso creo que tienen como un remolque para llevar niños Eso de lo rollo Entonces nosotros ahora que estamos perejira Y que vamos Pensaba que decías que estamos perejil Digo, hombre ¿Sabes lo que es dar perejil? No Cargarte a alguien Y ahora que estamos perejiles digo, bueno, un poco muertos Que me tienes hasta aquí No lo descartes Antes de darte perejil en la gira Pues bueno, no, ahora el nivel de forma no está para hacer los 6.000 de la Pedals de foc Pero nos apetecía hacer un, bueno, tres días así de desconexión Sí, y ahí vamos a combinar, también os lo decimos ahora Turismo Con ver, rutas fantásticas, al aire libre, respirar aire puro y antiestrés Tres Número, número tres Lo que vamos a hacer también es gastronomía Mira, vamos a disfrutar de las tapas Lo que es la gastronomía de la zona que nos han dicho que es brutal Cuatro No, cinco A cinco Hay allí unas cabas Hay por allí unas cabas de esas que también puedes ir a catar los vinachos y eso de la zona Que hay cosas, bueno, buenísimas ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a intentar combinar eso, un poco de desestrés que nos hace falta porque llevamos un ritmazo Combinado con todas estas cositas que nos ofrece la zona Entonces, queremos, creemos que es una oportunidad también para todos aquellos que nos habéis dicho Hostia, yo quiero hacer una ruta pero resulta que no tengo el nivel, no estoy preparado Nos decíais en Pedals de Fog Esta es vuestra ruta Esta es vuestra aventura Porque podréis disfrutar absolutamente de todo a un ritmo súper relajado Los que tengáis niños, los que tengáis una pareja que a lo mejor no está a vuestro nivel Pero os la queráis llevar Etcétera, etcétera, etcétera Esta es vuestra ruta Entonces, Borjitas, ¿qué más tenemos que explicar de Pedals? A ver, son... Se puede hacer en dos, tres y cuatro tapas Nosotros no lo haremos en dos, lo haremos en tres Porque aunque es muy slow, nosotros más slow aún Nosotros somos muy slow ahora también Entonces, lo haremos en tres etapas Sí El total son 185 kilómetros y unos 600 metros de desnivel Que, en comparación a Pedals de Fog, ya se ve la diferencia Pedals de Fog eran como unos 5.000 y pico, casi 6.000, ¿no? Sí, casi 5.800, creo Ay, Dios Vale, ahí, ahí la diferencia Vale Entonces, nos saldrá, parece que una primera etapa de unos 60 y pocos Sí Una segunda de unos 60 y muchos Sí Y una tercera de unos 50 Bien Sí Y unos 200 metros de desnivel en cada etapa No moriremos en el momento Bueno, no, pero hay pasos muy técnicos, como un sitio que recomiendan probar las tapas Ah, eso es muy técnico, me encanta Entonces se te puede alargar la etapa Claro, el día se te puede complicar Unas complicaciones, a veces sí Yendo con Borjita, se nos va a complicar seguro, seguro la etapa Hay que intentar llegar de día, ¿eh? Porque siempre llegamos... Eso es verdad, que es otro motivo por el que hacemos esta ruta ahora Sí Como ahora las horas de sol son mucho más cortas y a las 6 ya... Un perejil Si no, lo haríamos a lo mejor en dos días, porque te da... Sí, pero entonces nos quedamos sin horas de luz, sin todo eso Y sin tiempo de tapas, entonces hemos dicho, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo en 3 días 4 lo encontrábamos un poco heavy Digo, es que nos vamos a pasar el día de tapas Y el resto del tiempo... No quisiste Borja me decía en 4 días, mujer Digo, hombre, a ver, tampoco... Y uno antes y uno después Claro, pero digo, con el trabajo que tenemos, ¿tú crees que nos podemos alargar? Digo, Karma, Esther, todos los que se quedan en Gordon Sin Eso sí que nos van a dar perejil, ¿sabes? Entonces, bueno, chicos Yo creo que os va a gustar mucho No nos vais a ver sufrir tanto como siempre O sí, ¿eh? No lo sé A lo mejor vais a ver sufrir a Borjita cuando la arranque de los sitios de comer Pero yo creo que va a estar muy bien A partir de hoy, ya, cada día no Pero el martes tenéis un vídeo donde os presentaremos mi bicicleta nueva La gravel, esa que habéis visto un segundito La Canon del Slate La Canon del Slate Pero que tiene otro nombre Pero que tiene un nombre, le he puesto un nombre, la ha bautizado Y os explicaré el porqué Entonces os explicaré las características técnicas de la bici Aprovecharé de explicaros por qué me la llevo a este tipo de pruebas Y a qué pruebas me las llevaré Porque vale mucho la pena El jueves también habrá otro vídeo donde os explicaremos Cómo poner la bici a punto Y a qué... a punto, perdón A medida Sin hacer un bike fitting Porque todos me lo preguntáis Yo no tengo 100 euros para hacer un bike fitting Y quiero saber cómo mínimamente me puedo poner la bici a medida Pues vamos a hacerlo Os lo enseñaré porque la mía también la tengo que poner A medida que ahora mismo no llego a los pedales Y es decir, tengo que ir más rato levantada Porque no acabo de llegar Y si no me destrozo el o de a otro Que no me interesa El o de a otro que está allí abajo Entonces, habrá muchos más vídeos El bici del viaje, los vídeos diarios Yo creo que os lo vais a pasar muy bien Nosotros también Muchas risas Y... Lo que os digo siempre A disfrutar que son dos días Y nos vemos... En el próximo... Vídeo 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 Vídeo